y hola que tal parceros como están espero que estén de lo mejor sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y como pueden ver parceros faltan 23 días para que llegue la nueva actualización de free fire es decir el 13 o 14 de abril estaría llegando esta nueva update que ya falta pues prácticamente tres semanas para que llegue esta nueva actualización así que parceros en este vídeo te voy a mostrar las filtraciones de la actualización o 27 de free fire como vendría siendo la nueva arma evolutiva y diferentes objetos de los pases élites de mayo y junio que van a estar viendo a continuación así que parcero quédate hasta el final y 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 mucho de esta temática de circo o cascanueces se está repitiendo muchísimo y yo vería muy posiblemente un pase con la temática de payasos entonces va a estar muy genial y parceros siguiendo con otros eventos que van a estar llegando en esta semana tendríamos el pase elite con descuento confirmado ahí parceros pueden ver la tarjeta del pase elite de marzo en lo cual vendrá baratísimo en el evento feria de descuento en lo cual llegará el día jueves o viernes por más tardar en donde podrás conseguir el pase elite por un precio de 100 diamante y y y por último parceros que en esta semana va a estar llegando un bonus de diamantes por medio de la página web de pagostore del 100% así que parceros guarda tu dinero para que puedas comprar el doble de diamantes al mismo precio que buen servicio espero les haya gustado el vídeo con esto yo me despido nos vemos para la próxima bye parceros y 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